Hola, te saludo con mucho gusto y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa Hola Playa. La verdad es que hoy la vamos a pasar muy bien y vamos a aprender mucho porque vamos a hablar acerca del Beach Club Playa Mamitas. También vamos a conocer un poco de Off Divine. ¿Los conoces? Bueno, pues quédate con nosotros porque ya iniciamos con Hola Playa. ¡Bravo! Y estamos bien contentos aquí en MSB porque hoy tenemos un invitado muy especial, Arnulfo. Qué gusto tenerte por acá con nosotros en Hola Playa. Vamos a platicar de algo muy interesante, claro, por supuesto, de Mamitas Beach Club. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Agradecidos, por supuesto, de que nos hagan esta invitación. Muchas gracias a ti. Oye, yo sí quisiera comenzar con esto porque Mamitas tiene ya también historia. Es uno de los primeros, si no es que el primero, y ahorita tú me vas a platicar, el primer Beach Club que se puso aquí en Playa del Carmen. Sí, es correcto. No tengo la seguridad de poder decir que fue el primero, pero sí, creo que sí. Que son uno de los primeros, al menos podemos. Tenemos más de 20 años trabajando aquí en Playa del Carmen como Beach Club. Nunca le han cambiado el concepto y se le ha cambiado el nombre. Oye, y algo también muy interesante que justo lo hablábamos antes de entrar aquí a esta entrevista, es el nombre que se le da a esta playa, a Playa Mamitas, que fue, primero fue el Beach Club y después ese nombre se lo ponen a la playa, ¿no? Sí. No había nombre, no tenía nombre la playa. Este es un terreno familiar en donde se construyó esta empresa y no había nombre. O sea, era una playa X en Playa del Carmen y el municipio, al ver la afluencia de gente, pues no creo que en el municipio, yo creo que más bien los mismos visitantes, ya todos nombraban, pues nos vamos a Playa Mamitas y nos vemos en Playa Mamitas, pero es correcto lo que dices, por el club. Por el club se le puso el nombre a la playa. Qué interesante. Y ahora, un ícono de aquí de Playa del Carmen, que todo mundo pues ya conocemos y nos da así como que mucha emoción que aún continúa este Beach Club, que todos los playenses, visitantes, millones de turistas han pisado este lugar. ¿Qué ofrece tu Beach Club? Es un orgullo poder decir que sí, es un lugar muy preferido, tanto para locales como para extranjeros. Tanto nacionales como de fuera del país. Es un Beach Club muy familiar. Ofrecemos el servicio de club de playa, en donde tenemos camastros, tenemos sombrillas, todas las facilidades como las regaderas, los baños. Podemos decir también que es uno de los pocos lugares en playa, en playa, hablo de pie de playa. Que tenemos estacionamiento. No muchos tienen estacionamiento. Ofrecemos hasta wifi de una esquina a otra esquina. No hombre, pues vaya que sí. Todo eso va dentro de los paquetes. Gran valor agregado que le da este Beach Club. Y aparte es muy familiar. Es muy familiar. Tenemos un área, es una alberca familiar, así le llamamos, alberca familiar, que es para niños. Y tenemos un área que le llamamos Beat Lounge, que ya es para adultos. No porque haya otro tipo de actividades. No, no piensen mal. Sino porque la gente va a divertirse y hay obviamente más alcohol que en otros lados, en otras áreas, perdón, en las cuales por eso no se permite la entrada a menores de edad. Para no tener problemas con las autoridades. Mira que esto es muy importante porque luego pensamos, pues la mayoría así como que sí, vamos, nos divertimos y no le damos este toque de que es muy familiar. Que puedes ir con tus hijos, puedes ir con tus visitas, que muchos playenses luego nos visitan, familiares. Puedes acercarte aquí a este Beach Club. Y no solo está abierto por las tardes, también ofrecen desayunos. Nuestros horarios de servicio son de 8.30 a las 6 de la tarde. El desayuno son de 8.30 a 11.30. Ese es el horario de nuestros desayunos. Y a partir de las 11.30 empieza el lunch y la comida. Tenemos, ahora sí que una variedad extensa en nuestro menú, es extenso. Y pues también tenemos platillos para la gente que es vegana. Tenemos también clientes que son alérgicos a algo. También damos la opción de que se les puede preparar sus alimentos cuando son alérgicos a algo. Entonces, tomamos mucho en cuenta todo eso porque sabemos que así ya es el mercado en estos momentos. Claro. Y ahora si le sumas a esto, ¿no? Buenos platillos, buen ambiente y la vista espectacular que se tiene ahí del mar, ¿cierto? Así es. Obviamente nuestro platillo principal es la vista, es el sol, el mar, la arena. Que mientras tengamos sol, todo el mundo está feliz. Exactamente. Se divierte mucho, todos se la pasan muy bien. Te digo, desde las 8.30 de la mañana, que tenemos ya gente ya entrando a esa hora, hasta las 6 de la tarde que nosotros cerramos nuestros servicios, tanto la cocina como la barra. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Arnulfo. Son cosas que de verdad a veces no sabemos de este Beach Club y ahorita pues ya tenemos una visión más amplia, pero sobre todo una opción más para poder visitar y disfrutar de estas paradisíacas playas que tenemos en Playa del Carmen. Una invitación a toda la gente que nos ve. Por favor, están todos invitados, tanto locales como visitantes extranjeros, a que nos visiten. Tenemos, yo puedo decirlo, que la mejor playa de Playa del Carmen es Playa Mamitas, en donde estamos nosotros ubicados, Mamitas Beach Club. Tenemos un buen horario, tenemos precios accesibles, son los mismos precios de todo Playa del Carmen. No se piense que es mucho más caro, ¿no? Yo lo acabo de comentar con mi equipo, en donde yo voy a otros lugares y me gasto exactamente lo mismo que si yo fuera a Mamitas a comer o a desayunar, las mismas bebidas con los mismos platillos. Todo muy accesible, pues las facilidades, tenemos aire acondicionado en los baños. Ah, mira. Entonces todo muy accesible, muchas facilidades y pues muy buen ambiente. Perfecto, pues muchísimas gracias, un gusto que nos hayas acompañado. Y ya lo saben, una opción más para divertirse aquí en Playa del Carmen, pues es Playa Mamitas Beach Club. Muchas gracias. 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 Oigan, y recientemente estuvo el Festival de Jazz Riviera Maya. Aquí te pregunto, ¿tú pudiste asistir? ¿Sabes cómo se puso el ambiente en este festival? ¿No? Pues no te preocupes porque aquí te vamos a mostrar lo mejor del Festival de Jazz Riviera Maya. Este festival se ha mantenido por eso, porque la gente lo disfruta, porque la gente viene a verlo y porque los músicos lo tienen ya en su aprecio y como una de sus noches buenas para poder participar dentro de los mejores festivales del mundo. Estar aquí enfrente del Parque Fundadores, la amplitud de la playa, la extensión que hay para que se acomoden, la posibilidad de verlo desde el parque. Yo creo que estas son las novedades que tenemos en esta edición número 20. Nosotros, creo que todos nosotros, incluyéndolos a ustedes, pensábamos que esto no iba a volver a pasar, ¿no? Entonces, verlo es muy emocionante, nos permite pensar en la posibilidad de que esto no va a parar, porque lo llegamos a pensar. Después de la epidemia desaparecieron muchas cosas, muchos eventos. Con la casa llena, con grandes grupos, con una noche esplendorosa aquí en Playa del Carmen, en la Playa Fundadores, frente al parque del mismo nombre. Bueno, muy feliz. Llegar a 20 años no ha sido fácil. Cada año se han enfrentado dificultades diferentes, pero afortunadamente, en una suma de esfuerzos, pues aquí está. Pues es un agasajo ver esto, justo donde se inició playa, aquí en el centro, en el centro de la ciudad, en este parque emblemático, tenemos nuevamente el Festival de Jazz y que esto es de verdad sensacional. El interés, el interés internacional nos da mucha, mucha amor, porque la verdad es que esto es parte de nuestro patrimonio. Cañón, nos puso en vista en el mundo este festival, son los 10 mejores. Ahí me da emoción por las dos partes, el desarrollo cultural, también el espacio como artista y el foro que significa, porque este festival hizo que vinieran muchos músicos a Playa, que se llenara de gente con mucho, mucho talento y además que la gente empezara a hacer proyectos propios, originales y que la escena del jazz aquí se fuera creciendo. Y eso tiene mucho que ver con la creación de este festival y la fuerza que tomó siempre. Regreso a lo mismo, es uno de los 10 más importantes del mundo. Continuamos, continuamos en Hola Playa, ahora con otro gran invitado, Ricardo, qué gusto tenerte por acá en los estudios de MSB, un gusto, porque traes una información muy interesante, tú vienes de Off Divine Playa del Carmen, qué gusto tenerte, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias Ricardo, vamos a empezar a platicar un poco el concepto de Off Divine, porque bueno, vemos el restaurante, pero ustedes ofrecen mucho más que eso, platícame. Sí, mira, es un concepto que se fue dando, digamos, por accidente, por la inercia de la actividad en la que estamos, que es la venta de los vinos, que originalmente era una tienda de vinos, pero los clientes nos pedían algo de comer para tomarse su copita, entonces empezamos a incorporar algo de alimentos. Después ya se volvió pues un restaurancito con servicio de bar, aunado a ser un restaurante ya una tienda de vinos, como una enoteca, ¿no? Entonces actualmente el concepto de Off Divine es una mezcla de tienda de vinos, wine bar y restaurante. Y además, pues es un centro de entretenimiento, porque tenemos música en las noches, música en vivo, a mí me encanta la música, entonces siempre quise tener un lugar donde la gente pudiera tomar vino, pasar un momento agradable y escuchar buena música. Guau, y aparte en algunas ocasiones tienen eventos de arte, ahí también, algo también muy interesante. Sí, en la sucursal de Playa Car, bueno yo le llamo Playa Car porque estamos pegaditos al fraccionamiento sobre la carretera federal, tenemos un salón que los martes se habilita para una exposición, más bien un taller de arte, cada martes cambia la temática, la gente va, se les pone un lienzo y se les invita a participar en un cuadro con alguna técnica en particular, puede ser, no sé, algo del barroco o pintar algún personaje de la historia. Y tenemos un maestro de artes plásticas muy bueno que guía a la gente y en ese ratito que están ahí pintando, pues se les da una copita de vino y algo de comer para que estén relajados. ¿Qué más queremos? Y muy buenos vinos, también tienen vinos gourmet, ¿cuántas sucursales tienen ahora? Bueno mira, tenemos cuatro puntos, todos más o menos tienen la misma función, o sea tienda de vino y restaurante y bar. El primero y original que está en la quinta avenida, que originalmente está cerca de Playa Mamitas, se movió ya la quinta avenida en el 2018, tenemos otro aquí en la sucursal esta de Playa Car, uno en Tulum, en La Veleta, que es una colonia muy, se está volviendo como muy de moda en Tulum, y el que reciente abrimos en el Cuyo, Yucatán, cuatro puntos. Cuatro puntos, y luego están remodelando uno también, ¿no? Sí, en la sucursal de Playa Car justamente hicimos una expansión y bueno, el salón quedó muy lindo, como no teníamos mucho espacio, era complicado lo de la música, pero ahora ya tenemos un escenario, ya tenemos un área muy agradable y pues obviamente los invitamos a todos a conocer. Sí, oye, me llamó la atención mucho, bueno, investigando un poco y acerca de este restaurante, pues que ponen, no estamos aquí para vender vino, sino para crear experiencias. A ver, platícame de esa frase que a mí se me hace muy interesante porque pues llegar a un lugar y poder degustar un buen vino, pero también experiencia, eso es algo que bueno, pues yo creo que la mayoría buscamos. Sí, yo creo que la gente cada vez, pues, tiene más necesidades que satisfacer, ¿no? Ya no es nada más salir a comer o salir a cenar, es salir a vivir un momento distinto, ¿no? Claro. Pues nosotros lo que tratamos es que la gente cuando llega a Off the Bind se sienta, pues, no solamente los alimentos, el servicio, el lugar, sino que crearles un entorno, un momento especial y por eso la frase, ¿no? Crear una experiencia que no nada más tenga que ver con alimentarte o tomar una bebida, sino vivir un momento especial. Claro. Oye, ¿tienen algunos eventos especiales? Por ejemplo, si yo, a mí me gusta el vino, pero a lo mejor no sé mucho diferenciar las uvas o para conocer un poco más, ¿tienen eventos así? Sí, mira, no tenemos un programa definido, pero lo vamos a empezar a implementar en todas las, en todos los puntos, de tener un evento al mes, un festival de vino mensual, temático, puede ser vino mexicano, espumantes, vinos rosados de diferentes países, estilos, ¿no? Y vamos a hacer ya un programa fijo para que la gente sepa que en todas las sucursales, una vez por mes, hay un festival donde, pues, podrán aprender, conocer a los enólogos, a los sommeliers, a los representantes de las bodegas y, bueno, pues, conocer el vino de primera mano, ¿no? Definitivamente. Oye, y, bueno, ya para que se nos antoje más visitar tus sucursales, ¿qué platillos podemos encontrar? Bueno, mira, nuestro menú, la columna vertebral del menú de Off the Line, porque cada sucursal tiene sus especialidades. Ah. Son las baguettes, que son pan de masa madre que nosotros horneamos. Tenemos las tablitas, que son una mezcla de charcutería, jamón y quesos importados, que son muy populares, todo el mundo las pide. Tenemos también diferentes entraditas, como para empezar a tomarte tu copa de vino, ensaladas y tenemos pizzas y pastas. Es un menú mediterráneo entre España, Italia, un poco México, más o menos pensando en acompañar al vino. Claro, es que el sabor del vino con estos alimentos, híjoles, es otra cosa, qué delicia. Sí, en todos los restaurantes el protagonista es la comida, ¿no? Sí. Y la gente ya pide su bebida, ¿de acuerdo? Aquí no, aquí el protagonista son los vinos. Definitivamente. Y la comida es la que viene de complemento, pero muy buenos, muy buenos platos, precios muy justos, ingredientes de primera calidad, la verdad es que cuidamos mucho eso, la calidad de los productos que ofrecemos y también un precio, la verdad, muy justo, es un negocio incluyente, democrático, que invita a todos los presupuestos, no tienes que gastar mucho dinero. Off the vine me gusta porque, fíjate, llega gente de mucho... De poder adquisitivo alto. Directores de hoteles, dueños de empresas, pero también llegan meseros, llegan, o sea, es un lugar sumamente inclusivo en ese aspecto, ¿no? Mira, qué interesante. Y luego ahorita que ya viene Navidad y estas fechas, pues es un buen lugar también para ir y celebrar con la gente, con tu equipo de trabajo, que es un muy buen lugar. Yo he tenido oportunidad de ir y la verdad es que es una delicia. Y cada vez que vas, pues tienes la oportunidad de probar vinos diferentes y como que es diferente la experiencia en cada vez que vas a este lugar. De verdad, muchísimas gracias Ricardo por estar aquí con nosotros. No, fue un gusto. Una invitación a toda la gente que nos ve para que, pues, visite Off the Vine. Bueno, pues mira, todas las personas que trabajan en Off the Vine, todos los chicos, son gente muy informada en el tema de los vinos. Entonces, yo los invito a que nos visiten porque van a tener una experiencia, van a conocer de vino, van a entender qué hay detrás de una botella, no nada más es, ay, dame un tinto, un blanco, ¿no? A ver, ¿este qué es, no? ¿De dónde viene? ¿Con qué uva? Si tiene barrica. Entonces, van a tener una experiencia interesante, van a educar su paladar y yo creo que se la van a pasar muy bien. Así que los invitamos. Ahí está la invitación para que visite Off the Vine en todas las sucursales que tiene, por ahí puede checar sus páginas para que los visite. Pues bueno, muchísimas gracias Ricardo y ya lo sabe una opción más y una recomendación más también de Hola Playa. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Hola Playa, por supuesto por la señal de Mexicanos con Valor. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como MSB Noticias. Y tú y yo tenemos una cita en la próxima aquí en Hola Playa. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.